El proyecto lo lograste muy bien, decías que no, pero no, claro que sí. No, pues muchísimas gracias a ti también, Carlos, por la invitación, por recibirnos. Es un gusto estar aquí compartiendo con toda la gente del canal su obra, que esperemos poderla visitar cuando esté finalizada. Claro que sí, nos vemos en tres semanas. Ah, ¿sí? ¿Sí? Firmado. Sí. Híjoles, quedó grabado. ¿Quedó grabado? No, en tres semanas nos vemos aquí. Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos cumpliendo el propósito de regresar a esta casa para ver todo lo que se hizo, ¿verdad? En tres semanas, literal fueron tres semanas, un poquito menos quizá, y la casa prácticamente está terminada. Así que yo quisiera que el arquitecto nos platique todo lo que se realizó, todos sus trabajos. Buenas tardes, arquitecto, y muchísimas gracias una vez más por recibirnos. Gracias a ti, Abraham, por tener el tiempo de venir a filmarnos en tres semanas con todo el trabajo que tienes. Yo de verdad, yo de verdad no creía, no creía que realmente, o sea, la casa está, yo le diría, ahorita la van a ver, a un 96%. ¿Es correcto? Yo ayer todavía no creía tampoco, ¿eh? Así que apenas yo aquí llegué. O sea, hubo 15% en menos de 24 horas. Los detalles que vamos a, o que todavía me quedan, son los que prácticamente en cualquier obra quedan, que son limpieza y detallitos, ¿no? Que mordiditas, que ahorita alguien puso una plaquita y le desmolachó, ese tipo de cositas es lo que falta, pero fuera de eso la casa ya está completa. Avanzamos en la carpintería, cocina, granito, pintura, pisos, recubrimientos, muebles de baño. Sin embargo, a lo mejor si lo digo ahorita a manera de lista, pues es abrumador la información. Igual íbamos recorriendo y si comparamos tomas con tomas, pues vas a ver una con otra la gran diferencia. Ah, eso va a estar bien interesante del video. Lo primero es, recordemos que estas prenden, ahorita no se nota por la luz, lo vamos a notar en las escaleras interiores. Entonces, y aquí lo único que me falta es sellar, por el tránsito de personas, todavía no lo hemos sellado, pero eso es para que se vea como mojada la cantera. Ok. Porque ahorita se ve ceniza. Ah, claro, 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 el sello. Ahorita las lámparas las quitan para dar la pintura pareja y pues me las dejaron colgando. Esto pues, en cuanto esté seco, nada más lo subo. El cárcamo ya está conectado y la idea de este cárcamo, ya le dejamos lo del contacto para que ponga una planta. Todavía aquí tengo cositas, pero aquí veo una planta, ahí está su centro de carga. O sea, es nomás para que se ponga una plantita aquí y de aquí ya pueda funcionar si en dado caso se va la luz y que no se inunde la casa. Que es un tema muy importante, recordemos que si llueve fuerte, pues te puedes inundar. Claro. Entonces, si se va la luz porque llueve fuerte, pues al conectar eso que en automático se vaya el agua. Ah, de acuerdo. Y ya quedó también ese tránsito. Porque ahorita tú tienes una bomba, obviamente. Dos bombas, por si falla una o si una bomba no es suficiente para sacar el gasto del agua que está escurriendo, se le meten dos bombas para que entre las dos garantizar que sí se... Pero de ahí se conecta una de emergencia. Es correcto. Pero si supongamos que cuando llueve muy fuerte se va la luz y Carlos nota que se empieza a... Sí, a regresar el agua. Es nada más, aquí conecta la pastilla, la plantita de emergencia, las que se usan de gasolina. Sí. Las que valen siete, ocho mil pesos y con eso nomás echar a andar esas bombas y va a salir el agua. Ok, buenísimo. Fíjate que eso no lo había visto nunca. Las luces, las luces desde aquí ya empezamos. Se ve todavía por lo del sello, todavía se ve como jaspiado. Las escaleras de arriba se ven mejor porque están más adelantadas. Todos los escalones prenden. Otra cosa de lo que no habíamos visto en la visita pasada a Abraham era el arbolito. Que el problema de los árboles interiores es la humedad que te puede representar en un futuro. Aquí lo que se hizo, se le puso emulsión asfáltica, que es lo mismo que impermeabilizamos las dalas de desplante. Se le puso dos capas y aparte se le puso un plástico. Literal, ya ves que es pegajoso. Entonces eso se le empezaba, se lo pusimos y de hecho todavía aquí se alcanza a notar el plástico. Y todo esto impermeabilizado para evitar posibles humedades. Humedades, buenísimas. Correcto, pero sí quedó con el arbolito. La cocina. El arbolito está muy bien. Y aparte, mira Abraham, con esta lucecita hacia arriba, la idea es que de la noche apagues todas tus luces y prendes esta luz, en la noche te hace un juego de sombra que aunado a las luces de los escalones que se ve una luz indirecta que te ilumina la casa. Yo sufro de migraña, entonces siempre ando con las luces un poquito más bajas, parezco vampiro. Entonces este tipo de iluminación para mí sería lo idóneo. No para todas las personas, por ejemplo, si a alguien le gusta mucho la luz, pues es poco, si tiene que prender más, pero si sí le gusta la luz indirecta, esto hace que se dibuje tu casa padrísimo. Excelente. Y hablando de luz indirecta, otro punto que me gusta siempre tener en la cocina, luz indirecta. Aquí quedó este plafón que tiene doble vista, tanto el comedor como la cocina, como aquí que tiene solo la luz indirecta arriba de las alacenas. O sea, hace tres semanas no había nada. No había nada. Bueno, estábamos en taller fabricando. Ok. Y en esas tres semanas nos dedicamos a instalar más que a fabricar. O sea, ya estaban todos fabricados o solamente empezaron a traer. Es correcto. Ah, hasta aquí el tema del splash. El splash, todo escogido por el dueño, desde la tarja, el monomando, la parrilla, la campana, y aquí va todo negro. Y me dices, oye, pero ¿por qué ese no es tan negro? Ah, porque esa nos la robaron, literal. Entonces, se tarda mucho en llegar el negro porque no es tan comercial. Entonces, lo que hice fue, para poderle completar la cocina a Carlos, poner esta de otra obra y en cuanto me llegue la negra, nada más se la cambio. Pues, cosas que pasan de repente en México, ¿verdad? Que también tenemos que estar siempre alertas. También, bueno, todo esto como estaba en la otra visita, Abraham, ahora pues ya está literal completo. Tengo desde el contacto, tengo los barandales. Los barandales no estaban. Así es. Tampoco estaba, este, pues el sello del muro de doble altura. ¿Este vidrio sí estaba? Este vidrio estaba hasta el segundo. El tercero hacía falta. Ok. Ya fue el que pusieron y ya calafatearon todo. Ah, y dejaste salidas allá para la cortina eléctrica. Sí, lo que pasa es que aquí luego dejan unas cadenas que a mi gusto personal se me hace de mal gusto. Entonces, no me gusta ver las cadenitas aquí. Entonces, le recomendé a Carlos, oye, si te pongo, deja un contacto allá arriba. Y pues me dijo, obviamente, ponlo. Entonces, ya lo pusimos porque sí van a ser eléctricas estas cortinas. O al menos eso es lo que se piensa a futuro. Muy bien. ¿El pasto ya estaba? No, ni el relleno. Ni el relleno, claro. Aquí teníamos un escalón como de un metro. Estábamos muy abajo, estábamos a nivel del sótano. Y ahora ya lo rellenamos. Se puso el pasto y, bueno, se detalló toda esta parte desde el cemento pulido a la pintura. Y se pusieron las lamparitas. Estas lámparas se iluminan hacia abajo y hacia arriba. Son ornamentales, son bonitos. Bonísimo. Entonces, esto ya quedó. Ya no más falta ahí limpieza de vidrios. Lo que decías, ¿no? La limpieza fina. Mira, por ejemplo, estas desfostilidades que alguien pasó y le dio un golpe, pues estas nunca se acaban. Yo muchas veces a mis clientes les digo, ¿sabes qué? Tú cámbiate. De hecho, ya Carlos ya trajo, ahorita vamos a ver lavadora y sacadora. Y si le das, llegas a los muros, pues de todas maneras, ya que ya estés viviendo tú aquí, yo te hago, te mando una persona a que te haga este tipo de detalles que siempre, siempre existen. Sí, sí, sí. Siempre existen. Yo no conozco una obra que salga perfecta y que después se cambie el dueño y que siga perfecta. Claro. No conozco ni uno. Pero bueno, continuemos. Lo de las escaleras que insisto que es un detalle de las luces que agrada bastante, tanto al dueño como a nosotros. ¿De aquí del baño ese ya estaba? Ah, no. El baño no estaba el mueble. La puerta sí estaba, ¿verdad? Sí, sí, la puerta sí, nada más no tenía chapas y no estaba terminada. No estaba con la laca final. Con la laca final. Es correcto. Del baño ya tenemos el espejo, lavabo, WC. Y de aquí, este tampoco estaba. Nada más aquí me debe el carpintero. Esto lleva una puerta. Ok. Entonces me dijo que el miércoles, esperemos el miércoles, ya se la pongo. Pero es para que no se vea ropa, obviamente. Aquí quiero que se vea nada más un cuadro de madera. ¿Por qué arriba no le pusimos puertas? Porque si pongo yo un mueble aquí, se va a ver de la fachada. Y eso también se ve de mal gusto. La idea es que se vea la ventana completa. Y sirva más como otra galos. De acuerdo. Correcto. Bueno, la doble altura que te la presumí en el otro video. Y ya tiene también sus vídeos de este lado. Sí. Este no estaba. Bueno, el domo sí lo teníamos porque estaba lloviendo y no se nos metía el agua. Pero el pasamanos este. El pasamanos no. El pasamanos no. Ni este. Este no. Este vidrio va de aquí hasta abajo. La idea fue de no poner muro abajo para que le entre luz y no se haga como un pasillo muy oscuro abajo del nivel de las escaleras. Y es una sola pieza, ¿verdad? Es correcto. ¿Es templado? Es templado. Sí, todos los vidrios que sean de canceles de baño y de barandales de escalera deben de ser templados. Por el peligro de que alguien los pueda romper, se convierten en cuchillas literal. Y cuando son templados, si alguien los llega a romper, se desmorona y pues, aunque estés desnudo en el baño, no te corta. No te corta. Ok. Es correcto. Buenísimo. Aquí están las luminarias en los escalones. Este también que no estaba. Este no estaba y aquí eché la broma de que nos podíamos caer. Ahora pues ya. Tendrás que estar muy borracho para caerte, ¿no? Al final, esto queda hueco, pero esto, ¿no? La idea es que respire. Que esté respirando. Por eso esos huecos. El baño, de como lo vimos a como está ahorita. Un ejemplo. Aquí pone este champú, ¿no? Lo que veíamos del jabón liguero y todo eso. Este, bueno. Aquí cabe todo este show y ya prácticamente aquí queda. Siempre en nuestros proyectos, lo dije hace rato, soy migrañoso. Entonces, para mí el tema de las luces es muy importante. Aunque sea un área chiquita, tengo luz amarilla y tengo luz blanca. En todas las áreas prácticamente tenemos los dos tipos de luces. Ok. ¿Este estaba? ¿El mueble de baño? El mueble de baño estaba, pero sin accesorios. Este tampoco estaba, que salen del muro. Los contactos, los accesorios. Espejo, lámparas. Eso no estaba. Ah, el espejo tampoco estaba. Es correcto. Sí, la recámara secundaria. Clóset. Bueno, lo estaban armando, creo, el día que viniste, hace tres semanas. Y ya quedó completo. Doble tubo para colgar. Cuatro cajones. Tres entrepaños. Y maletero. Para un niño, ya hubiera querido yo de niño tener un clóset. Para mí solo así, ¿verdad? Claro. No, está bastante bien. Es correcto. Siempre recomiendo la cabecera, pintarla de otro color, para sin gastar más, que haga un contraste tú. Aunque no tengas una cabecera de cama, pones tu cama aquí y esta es tu cabecera. Esos son detalles que no te hacen gastar más, pero sí sobresalen. También aquí el cuadro de la iluminación era... Ya... Ah, estos no estaban. Las persianas no estaban. Tiene buena iluminación, ¿cuánto? Sí, mira, sin la luz. De acuerdo. ¿Qué orientación tenemos atrás? Es el poniente atrás, ¿verdad? Estamos en norte-sur. Sí, porque el sol... Por ahí anda, por ahí se suma. Sí. Yo estoy viendo más bien que este es el poniente. Es correcto, por allá se mete, por allá se mete. Y sale de aquel lado. Sí. Es que tienes buena luz de este lado y es... Sí, más luz. En esta hora del día. En la mañana aquí sería más fresco. Ajá. Sí, más fresco. Pero el sol de la mañana que todos queremos recibir, lo tenemos en la recámara principal. Claro. Este se protege un poco más, pero tiene... Es correcto. Tiene buena luz. Esto se ve bien. Aquí es el distribuidor. Concentramos aquí los cerebros y el internet. Todos los accesorios no estaban. Es correcto. Ok. Igual toda la carpintería no estaba laqueada, ¿eh? Toda la carpintería... Ah, se le da otra laca ya. Sí, es que una es la del color y otra es la transparente para proteger el color. La transparente no la tenían. Ok. ¿Aquí van las lavadoras? No, no. De hecho aquí las pusimos para mientras no... Por los temas de habitabilidad que comentaba la vez pasada, hasta que tenga la habitabilidad ya puedo poner un domo arriba. Y entonces ahorita como está lloviendo, pues si las subimos se pueden oxidar. De acuerdo. Algunos temas de televisión ya están instalados. Nos trajo el soporte Carlos para su tele, entonces una vez ya se lo pusimos donde planea poner su tele. Excelente. Pues sí, ya toda la casa ya tiene cortinas. Bueno, nada más estas dos recámaras. Las dos recámaras faltan abajo. Y este es mi lugar favorito de la casa. Este, aquí, bueno, el espejo no estaba, con luz indirecta, los dos lavabos, las instalaciones, también la regadera, negro. Aquí Carlos quiso todos los accesorios negros. Y se me hace una muy buena idea. Yo creo que se la vamos a tumbar. Se ve elegante. Es correcto. Carlos gusta mucho de los tenis. No sé si lo platiqué la vez pasada. Entonces la idea es que cuando esté meditando en tonos dorados, pues esté él muy a gusto viendo, ah, me voy a poner estos, o me pongo aquellos, o porque son tenis de colección. O sea, no son tenis como los que uno usa en la obra, no. Tiene tenis de, en verdad, de colección, que sí hay que darles un lugar. Pues cada quien tenemos nuestro hobby. Sí, bueno. Jordan. Estos son los Air Jordan. Jordan Moca. La zapatera, y bueno, lo de la laca, y ya está conectado aquí todo el show. ¿Te acuerdas que te platiqué de una maderita para poner las copas? Las copas, perdón. Ah, sí, sí. Están aquí la maderita y el contacto por, yo le decía a Carlos, si aquí puedes conectar el celular, puedes estarte bañando con toda la mano, sin necesidad de salirte para agarrarla. Eso es bastante cómodo. Y más en esta época que los celulares, no dura mucho la pila, y sí somos muy dependientes de estarlos cargando. Ya sea alámbrico o en alámbrico, pues necesitas esto a la mano. Claro. Entonces lo de la marita es, es para eso. ¿Y ya teníamos esta? Ya teníamos. Ya estaba presentada, nomás no instalada. No instalada. Sí. ¿Y el herraje, o sea? El monomando también, este, no estaba. No estaba. Ese sí lo pusimos ahorita, y también para conseguirlo negro nos... Está bonito, ¿eh? Está bonito. Ah, es Marquette Castell. Es correcto. No, se ve muy bien. También en mate, me gusta. ¿Todo en mate? Casi todo. Casi todo. Todo lo que se podía en mate, mejor, es lo que quería Carlos. Carlos, a pesar de que vaya a vivir ahorita solo, porque es soltero, pues su novia se casa, por lo general las mujeres van a ocupar un espejo de cuerpo completo. Uno de hombre, nada más te ves la cara, te peinas y ámonos. Pero una mujer, ay, que se quiere ver completa, que se le queda un tratacón, es que se yo. Entonces pusimos un espejo de cuerpo completo atrás de la puerta. Ah, maravilla. La idea de esto, como es puerta corrediza, se esconde atrás de los zapatos. Entonces, si no lo ocupa Carlos, pues no lo necesita. Si se llega a necesitar, aquí está, mira. Claro, claro. Al final te sirve, pues nos sirve a todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Acuérdate que te lo dice alguien que tiene puras hermanas. Entonces, esto es oro molido para las mujeres. Buenísimo. Bueno, aquí los barandales. Ah, no estaban, obviamente, las luces, porque ese también fue un trabajote, lo de las luces. Y esto que está aquí, es cemento pulido, se le llama acabado espejo. Todo esto también no estaba el día que viniste. No estaba. Es correcto. De las tres rampas. Ok. Sí, ya limpiendo los escalones, pues ya luce todo lo que más. O sea, ya estando limpio esto, luce más. Sí, ahorita por el tránsito que teníamos mucha gente ahorita que haciendo detallitos, pues se ven las pisadas. Pero la idea es que se vea como si estuviera mojada. Ah, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. ¿Se le da ese acabado todavía? O sea, se le aplica... Bueno, ya le dimos una mano. Es para que no siga soltando tierra. Y la segunda que le damos es para que se vea como brillosita. Ok. Propia cantera. Que es lo que le llamamos sellar cantera. De acuerdo. Bueno, lo que veíamos accesorios. ¿Se le dio otra mano de pintura? Sí. En general, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Este no estaba. Ah, claro. Este no estaba. Es correcto. Ahorita les pedí que no le dieran aquí por pisar, pero creo que ya secó también acá. Porque la última mano es para que se quede así. Así se tiene que ver. Para no pisar mucho también, ¿verdad? Es correcto. Ok, ok. Ah, y este detalle ya lo terminaron. Sí, el talud. Que, bueno, en la fachada luce bastante, pero el día que viniste, Abraham, estaba hasta aquí. Estaba hasta aquí. Exacto. Y completamos hasta acá. Y entonces ya hicimos los anclajes y todo ese rollo para que, pues, no se me vuele. Sí, sí, sí. De hecho, sí cambia bastante la fachada ya con el elemento completo. Sí, ahora sí parece que el talud se le encima al cuadrado de la recámara. Claro, este elemento es el que soporta y tiene la inclinación. Y ahí le dejaste algo muy importante que es el paso para el agua. Es correcto. Bien. Es correcto para usar el mismo bajante sin meter más tubos. Luego me dicen, oye, pues, métele más bajantes a una casa. Ok, yo le meto, si quieres, ocho bajantes. Pero luego cuando cuelgues un cuadro y le atines, vas a estar batallando. Entonces, los mínimos necesarios para que funcione bien. Entonces, aquí tenemos dos bajantes. Ok. ¿Las luces tampoco estaban? Ah, las luces tampoco estaban. Las luces de cortesía. La idea de esto es que prenda el suelo. La idea de esto, después que tenga el pergolado y que tenga un piso de imitación madera, pues, que esto prenda el piso que resalte. Hay veces que los presupuestos de obra, pues, hay que irnos al presupuesto. Y yo siempre les digo a mis clientes, pues, eso como el piso, lo puedes poner después. Pero las luces, ranurar, hacer instalación, es más complicado. Entonces, yo le decía, Carlos, aviéntate este y el piso después lo ponemos. Claro. Y eso fue lo que... ¿Y este impermeabilizante ya te funciona bien para ese piso? Sí, es para que pises. Ok. Para que pises. Y acuérdate que el impermeabilizante, el único desgaste que tiene es con el sol, se va acabando. Si tú le pones un piso arriba del impermeabilizante, te dura más. Y aunque hubiera llevado piso, de todas maneras impermeabilizo para curarnos en salud y no tener humedades en un futuro. Muy bien. ¿Y siempre aplicas este? Sí, es elastomérico y de caucho. Ok. De caucho viene blanco y yo le doy el color que quiero. Por lo general, me gusta dejarlo gris para que no se noten tanto las pisadas. Porque luego impermeabilizas con color terracota el rojo y pasa un fulano y ya las huellas. Y pasa otro y otras huellas. Entonces, ¿qué pasa? Pues se vuelve... Es imposible mantenerlo limpio. Cuando está gris, es una maravilla. Ah, ese es un buen tip. Es correcto. Y lo compramos blanco, le damos el color que queremos. Ok. Excelente. Y ya para terminar nomás el área de lavado que creo que va a estar... El área de lavado, que bueno, el lavado de la secadora que vimos abajo, van acá. Lo del boiler estaba pegado y ya lo recorrimos para que no se pegue con la cabeza aquí este Carlos. De acuerdo. Bueno, el tinaco y estas son todas las instalaciones que llevas. Entonces, en realidad, la idea es que... Todos estos no estaban, ¿verdad? No, nada de estos estaban. Fíjense, esto es lo que forma el sistema hidroneumático. Es una bomba sumergible, ¿verdad? Es correcto, que va en la cisterna. Bueno, en este caso la tenemos en la parte de atrás. ¿Por qué? Por el sótano y como era pura piedra este terreno, no podíamos excavar todavía más abajo. Entonces, nos fuimos y lo pusimos en el patio trasero, pero lo recomendable siempre es que vaya al frente porque si algún día te queda sin agua y pides pipa, pues que esté a la mano el tiro del agua y que no tenga que cruzar toda su manguera. Ah, ese es un buen dato también. Muy bien. Y aquí tienes el sistema, ¿no? Que es el tanque precargado. Tienes además tinaco y un pequeño tanque de gas. Es correcto. Genial. Pues lo lograron, jóvenes. Tres semanas y... Lo logró aquí. Y si tú quieres te puedes quedar a dormir aquí ya. Ya, ¿verdad? Ya estaba pensando. Pues mira, si pedimos gas ahorita, ahorita te echo a andar el boiler. Ah, es cierto. Nomás necesitamos... Gas. Necesitamos gas. Buenísimo. Pues arquitecto, realmente, ¿cuál es la clave? A ver, dígame. ¿Cuál es la clave para ese nivel de eficiencia? Porque ¿cuánta gente estuvo trabajando aquí en estas semanas? Lo que pasa es que mucho ya de la obra final es subcontrato. Carpinteros, alumineros, pintores, graniteros, pieceros. Entonces esos subcontratos pues ya nomás te dedicas a estar dándole guerra o estar tras de ellos porque pues trabajamos en México no en Alemania. Entonces tienes que estar tras de ellos pero solo son cinco personas y ellos cada uno pues está dándole guerra a los demás. Pues a final de cuentas siempre es complicado y más aquí en los latinos como que las fechas de entrega y eso siempre se nos recorren y entonces para acercarnos a la fecha tienes que estar unos dos, tres meses antes de la fecha ya estando como hasta echándoles mentiras de que tienes que entregar antes. Porque la idea es empezar. Porque si no te dejan ¿verdad? Te van dejando. Pues les haces al lunes se les muere la abuelita les pasa a todos. Hay veces yo he corrido contratistas que les digo que parecen las tragedias porque ya los lunes nomás me hablaban para decirme una nueva. Entonces también digo no me conviene trabajar con gente que nomás les pase todo ¿no? Sí, sí, sí. Es que muchas veces ya no depende de nosotros y a veces a los clientes les cuesta trabajo les cuesta trabajo entender que de repente pues ya no depende de... No, yo la verdad estoy bien contento porque pues se la aventó rápida se la aventó rápida estas últimas ¿qué? tres semanas. Yo venía y había 20 personas trabajando en la casa y yo le decía hasta ayer todavía le decía no, esta mañana no va a estar terminada y pues ahí está ya estamos a un par de días de que ahora sí ya con la limpieza profunda y todo pues ya se puede... Y coste que siempre siempre le avisé puede que me hagan falta dos cosas que es por lo general casi siempre ¿no? Pintura y detalles así de vista y esos dos pues es lo que nos hace falta aquí que yo le digo Carlos pues yo creo que en unos dos días ya te saqué eso y ya te entrego ya y ahora sí ya cámbiate ya no entro yo porque puedo entregarle ahorita pero si él no tiene prisa pues para qué le doy llave sigo viniendo yo con los trabajadores todavía mañana oye la vista de aquí ya la pasaste en algún estaba muy muy padre en alguna toma ya que a lo mejor cuando vengan vecinos o más gente ya no va a estar igual no va a estar igual pero creo que se va a poder conservar esta ¿verdad? esta de frente y alguna todavía para allá porque va hacia abajo los terrenos o sea los terrenos van así entonces el que está al lado mío no va a quedar a la misma altura que yo y la lenta la vista yo creo que hay que aprovecharla hay que aprovecharla aquí ¿no? se vale mucho la pena no totalmente es cierto esta no te la van a bloquear esta no esta no la bloquean o sea te podrían tapar un poquito te podrían tapar esto pero el cerro no te lo pero no hay 100 exactamente y acá básicamente si ponen otra cosa como esta pues yo creo que me quitarían también un pequeño pedazo pero pero siempre vas a tener algo ahí claro no pues muy bien jóvenes creo que les podemos aprender muchísimo ¿no? a ambos en cuestión de pues no sé de paciencia pero también de que yo creo que siempre tuviste claro ¿no? el trabajo de tu arquitecto es una maravilla la verdad de la fecha del programa inicial que era para ocho meses nos llevamos nueve o sea fueron cuatro semanas incluido que fue sótano incluido que fue pura piedra e incluido estas últimas tres semanas en nueve meses quedó esto y había varios que preguntaban ahí en comentarios que cuánto cuesta esto esta casa que tiene 204 metros cuadrados de construcción a Carlos le costó dos millones trescientos diez mil pesos eso le costó o sea el metro le quedó a once mil trescientos veinticinco eso le costó a Carlos con su tina con sus sextas que quiero esto que quítame que ponme que hazme eso fue lo que le costó a Carlos eso ya incluye diseño ya incluye trámites ya incluye seguro seguro social seguro social de los trabajadores el SATIC está independiente pero el de los trabajadores si me cae alguien aquí si va al seguro y lo atienden ah ok pero todavía el pago fuerte ese no está ahí ese no está ah ok si si porque es que también ya sería sería una locura no 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 en ese precio no libramos con todo y el SATIC es imposible sin embargo te da un súper norte que estás abajo de los once quinientos con estos acabados y con este diseño e inclusive lo que te platicaba la otra vez la maqueta virtual que yo se la mandé al mes que empezamos la obra entonces desde el mes Carlos ya estaba paseándose en una maqueta virtual y diciéndome quiero el piso de este color quiero los baños de este color me hacía su cartita el niño Dios y en esa cuando le personalizo la maqueta virtual para cuando yo voy a comprar los pisos ya sé que es lo que quiere entonces eso ahorra mucho tiempo entonces yo lo cito a la oficina y ya le tenía tres pisos de los que ya sabía que quería entonces ah quiero ese ese compramos y ese le poníamos entonces eso eso también ayuda bastante y también incluimos la maqueta virtual dentro del precio que te acabo de dar como dijo Carlos nomás el terreno no pues ahí está pues ahí está jóvenes vamos a dejarles todos los datos de contacto de los arquitectos Urbavita Urbavita exacto arquitecto Héctor Partida señor Carlos Pérez ha sido un placer por favor contáctenlos estamos también pues en todo Guadalajara ¿trabajan también fuera de Guadalajara? sí sí podemos trabajar vamos a empezar proyecto en Chapala y te quería platicar de un proyecto en Bugambillas que queremos vender la casa entonces esa próximamente para que nos visites allá Abraham ahí estaremos jóvenes muy bien pues muchísimas gracias a todos nos vemos muy pronto hasta luego Chau Chau